Y nos enlazamos también con nuestro compañero José Martín Cortés, porque en el estado de Coahuila, principalmente en la zona norte, es donde la sequía pues ha estado lamentablemente acabando con mucho de nuestros recursos. Principalmente pues ya lo veíamos en días pasados, la presa La Amistad se encuentra prácticamente sin agua. ¿Cómo estás José Martín? Buenas noches, ¿esta sequía va a continuar? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena noche y un gusto también estar con ustedes, Lucero y a todos. Sí, efectivamente y desafortunadamente estas condiciones de sequía pueden persistir el resto de este año en varias partes del país y justo bajo el fenómeno de la niña es más común que se den en el norte y en la región también occidente de territorio nacional. Aquí pueden ver en este mapa que es la actualización del monitor de sequía con corte hasta el 15 de julio. Insisto, la zona norte, los municipios y estados de aquella región, así como del occidente, es donde se mantiene esta situación más grave. Y resalta los estados de Chihuahua y Coahuila, donde la sequía con intensidad excepcional o su categoría excepcional es donde está presente. En la siguiente imagen pueden ver ya detalladamente los municipios que están presente algún grado de sequía, desde moderada a excepcional. Y justo obviamente resaltan los colores rojos, desde la sequía extrema a excepcional, donde los municipios como Acuña, Jiménez, Mosquiz, Ocampo, Piedras Negras y Zaragoza, es donde justamente está teniendo mayores efectos negativos esta situación. Y desafortunadamente el panorama no es del todo alentador. Si bien en las últimas semanas les he estado comentando, sí, habrá lluvias, pero estas serán de forma aislada. Hasta ahora no se observa que sea alguna significativa, la cual puede ayudar a disminuir algún grado o intensidad de este fenómeno de la sequía lucero. Así que hay que estar muy pendientes ante estas condiciones. Insisto, debido al fenómeno de la niña, se puede intuir que estas condiciones se mantengan al menos hasta este próximo invierno. Y en el, pues, debido a la sequía, en el peor de los casos, pues se puede extender hasta inicios de 2023. Justamente ya acciones se comienzan a tomar por parte gubernamental ante estas condiciones. Uy, la verdad es que estamos atravesando por una temporada difícil y no se prevé que esto pueda terminar pronto. Así que la recomendación al público es que, pues, sigamos cuidando nuestros recursos y que en la medida de lo posible también nosotros apoyemos a otras personas, pues, para evitar que esta sequía continúe haciendo estragos en la salud de los coahuilenses. Pero, pues, no es el único estado que está en esta manera. Ya lo veíamos en el mapa, José Martín. Sí, efectivamente, buena parte del norte de nuestro país está bajo esta situación. Por un lado, el monzón, que es otro fenómeno que genera lluvias cada año sobre la Sierra Madre Occidental y hasta el suroeste de Estados Unidos, está presente. Es decir, hay lluvias, pero, insisto, no son suficientes como para ya decir que va a acabar la sequía en determinado tiempo. Desafortunadamente no se puede hacer eso. Y en esta última animación les quiero mostrar justamente el pronóstico para los próximos días. Habrá contenido de humedad en esos colores verdes que nos están indicando condiciones de lluvias en los próximos días. Observen cómo avanza desde el Golfo de México hacia varias partes del territorio mexicano. Es buena noticia, insisto, porque habrá lluvias, pero vaya, no se espera que sea suficiente. Así que a cuidar, es muy importante a cuidar este vital líquido, atender indicaciones de las autoridades locales y obviamente también debido a que habrá periodos de sol, pues, seguirse protegiendo de la radiación solar lucero y estar muy pendientes de los cambios. Si hay algún momento en el que se dé algún ciclón tropical, obviamente se los estaré comentando. Muy bien, José Martín, pues, estaremos muy al pendiente. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Gracias, también. Muy buen fin de semana para todos. Buenas noches, Lucero, Sergio y al auditorio. Gracias. Gracias. Gracias.